Derecha, izquierda, atrás y coja, izquierda, derecha, atrás y coja, derecha, derecha ¡Murillo! ¡Aquí! ¡No se viene a bailar! ¡Aquí se viene a jugar fútbol! ¡Aprender del deporte! Para más adelante, sea un jugador exitoso Jugador que tenga Para darle un bienestar a la familia Pero si baila Si baila, lo único que tienes es Disciplina para ir a los patios a rumbear Y eso no es lo que se quiere ¡Es aquí! ¡No, no! ¡Calma! 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 ¡Tengo que armármado! ¡Eh! ¡Tengo que arrujela, amigo! ¡Eh! ¡Tu! ¡Tengo que arrujela! ¡Calma! ¡Tengo que arrujela! ¡Calma! ¡Estoy que arrujela! ¡Oye! ¡Calma! ¡Tengo que arrujela! ¡Pamos la cabeza, amigo! ¡ iPhone 2! ¿Sabe que tú? ¡Esto, para que no te napelo! ¡No! ¡Guapo! ¡La venta! ¡Écopa! ¡Oye! ¡Aguanta! ¡Nas tu! oye, a ti no, a ti no está bailando somos la unión y la fuerza estamos preparando a estos jóvenes para que tengan una capacitación personal por si se les toca ir para el desafío sean los primeros no sean los últimos, como tú que te gusta grabarlo bailando y no le das una buena enseñanza pero ellos me dijeron que grabara no, no, no cálmate la única solución que podemos tener contigo es que emigres en la cuenta de uno no, pero escucha, yo no soy ave ni pato yo no soy ave ni pato para emigrar pero si eres un ser humano y tienes dos piernas para que corras como en dos en dos en tres permítame corre allá duro a ti a ti venga cabeza cabeza pecho como como se sintió estallado entonces ahora baile derecha izquierda atrás izquierda derecha atrás con razón si no sabes bailar hay que meterte una rueda de patina en la cintura para que tenga una rotación y que tiene que ver los tachos con el baile enséñalo enséñalo derecha izquierda atrás tira el balón tira el balón tira el balón corra corra vaya venga venga rápido que le falta estado físico vaya corra como lo ve a ti venga rápido venga